Hola, muy buenos días. Hoy estamos nuevamente aquí, equipo multidisciplinario del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Hoy tenemos de invitado al doctor Isabel Mosquera, médico neurólogo y neurofisiólogo, que nos viene a hablar para comprender todos los aspectos que involucra la epilepsia, que es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y que cada uno de 100 personas la sufre. Para ello es importante conocer todos los aspectos clínicos que involucran este diagnóstico y el esquema de abordaje que se debe tener, así como también todos esos aspectos de la vida del individuo que tiene esta condición para funcionar. Doctor Mosquera, muy buenos días. Muchas gracias, licenciada Gabriela Peña, por su introducción. Es un placer para mí siempre compartir los conocimientos con la audiencia de pacientes, que es a quien va dirigido realmente este conversatorio, porque este es un tema que entre médicos es bien complicado y hay que tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes que conocen de la epilepsia a través de la información médica, que a veces es complicada dársela en poco tiempo al paciente en una consulta, pues vamos a tratar de aclarar algunos puntos si es posible hoy. En primer lugar, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. La historia de la epilepsia es ya muy bien conocida, muchos años atrás, incluso está descrita en la Biblia y en los primeros en el Génesis. Y posteriormente fue Hipócrates, que es el padre de la medicina, quien realmente pudo llegar a una conclusión de que esto, las crisis epilépticas no eran sino algo orgánico. Hipócrates lo ubica en el cerebro. Más tarde, a través del tiempo, ya un neurólogo, el doctor Jackson, fue quien define la epilepsia como una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. A través del tiempo, nosotros fuimos conociendo ya el concepto que hoy en día se tiene. La epilepsia es un trastorno paroxístico neurológico crónico que cursa con crisis brusca e inesperada, debido a unas descargas hiper sincrónicas anormales y excesivas separadas por intervalos libres de síntomas. Como ustedes pueden ver en esta lámina, fíjense, hay una actividad eléctrica, luego viene una descarga que dura un tiempo y posteriormente vuelve a la normalidad. Esto es lo que se llama una crisis. Vamos a tratar de entender qué es una crisis epiléptica. En primer lugar, aquí se pone en juego lo que se llama una actividad eléctrica, en la cual hay que considerar el voltaje y hay que considerar el tiempo. En una crisis, y como toda crisis, siempre tiene un inicio y tiene un fin. Al comienzo de la crisis, esto va llegando a su pico máximo que se llama ACME, y luego decrece hasta llegar a la normalidad. Como ustedes ven aquí en la gráfica a la derecha, ustedes pueden observar cómo se desincroniza y estos picos que están acá elevados es lo que se llama una hipersincronía que ocurre en un tiempo que aproximadamente de un segundo. Ese tiempo es el tiempo de la crisis. Por lo tanto, cuando uno habla de una crisis epiléptica, nosotros sencillamente sabemos que hay dentro del cerebro un área que está descargando en una forma anormal esa actividad eléctrica. Una vez que esa descarga ocurre, vuelve a la normalidad y el paciente puede tener una convulsión y caer al suelo. Inicialmente, estas crisis se consideraban en los tiempos de los griegos y los romanos. Se consideraban como crisis cuando la persona estaba excitada. Por eso se le llamaron crisis comiciales. Luego, la palabra epilepsia, viene de los griegos, significa sorpresa. Era que el paciente estaba tranquilo y de repente caía al suelo y sorprendía. En realidad, la palabra epilepsia no tiene una connotación tan severa como la que nosotros le hemos ido dando en el tiempo debido a los síntomas que vemos cuando una paciente tiene una crisis. Ahora, es importante conocer que una persona puede tener una crisis única y no tener ninguna otra crisis en toda su vida. Por lo tanto, esa persona, aunque haya tenido una crisis única, puede ser una crisis epiléctica, no se puede considerar como un trastorno epiléctico. ¿Por qué? Porque para poder considerar un trastorno epiléctico debe haber más de una crisis. Y esa crisis, generalmente, bueno, ya cuando hay dos crisis, en un intervalo de una recurrencia que puede ser muy rápida o puede ser en el tiempo, hasta cinco años, se considera que hay una posibilidad de riesgo de tener una segunda crisis. En ese proceso ocurren una serie de cambios en la despolarización, en los potenciales evocados y viedores, hay una alteración del flujo de calcio, del potasio, y todo esto nos va a llevar a que una serie de cambios electrolíticos, como el sodio, calcio, potasio, intervienen, y neurotransmisores intervienen en el proceso de la neuroconducción y la propagación que nos va a dar origen a una crisis epiléctica. Aquí llegamos a un punto donde, como comenzó la licenciada Peña, ella refirió a una enfermedad. Esto es una controversia. Se considera que una enfermedad es un proceso activo, continuo, y que se inicia en un momento determinado y tiene una evolución con un fin. En la epilepsia no se considera una enfermedad, sino un desorden o un trastorno del sistema nervioso central, en el cual en un momento determinado unas descargas eléctricas pueden ser anormales, pero después vuelve a la normalidad. Entonces, una persona que tenga una crisis hoy y otra crisis el año que viene, y otra dentro de tres años, va a tener una epilepsia, más no está enfermo, una persona que está normal, solo que en ciertas circunstancias él va a tener ese desajuste, y eso es lo que se considera hoy en día la epilepsia. Es un desorden o un trastorno del sistema nervioso central. ¿Qué puede ocurrir durante una crisis convulsiva? ¿Qué puede ocurrir durante una confusión temporal? ¿Pueden haber episodios de ausencia? ¿Movimientos espasmódicos, incontrolables en los brazos y las piernas? ¿Pérdida del conocimiento de la conciencia? Pueden haber síntomas psíquicos, como el miedo, ansiedad o fenómenos conocidos como el déjà vu y el aura. Son dos términos interesantes, porque en el aura son síntomas que el paciente presenta antes de comenzar una crisis y que se repiten en el tiempo. Cada vez que el paciente siente que van esos síntomas, como puede ser un olor o puede ser una sensación de miedo, inmediatamente piensa que la crisis viene y en efecto ellos se acomodan y se preparan para esa crisis para evitar un accidente. En el fenómeno déjà vu ocurren otros síntomas. El paciente entra a un sitio y lo primero que dice yo estuve aquí, como que si hubiese estado anteriormente, y es la primera vez que está en ese sitio. Es un fenómeno del lóbulo temporal, fenómeno déjà vu. Tip característico de las epilepsias del lóbulo temporal. Como ustedes ven en esta gráfica, fíjense ustedes, durante el periodo que dura la crisis, estos descargas anormales, pues están ocurriendo cambios en el bioquímicos y en estas neuronas, que es lo que lleva a una crisis convulsiva. Para poder tener clara la epilepsia, tenemos que clasificarla. Hay diferentes tipos de convulsiones. Las convulsiones pueden ser focales o generalizadas. Una convulsión focal puede ser sin pérdida de conocimiento o sencillamente puede ser focal con alteración de la conciencia. Hay crisis focales que ocurren durante la noche y que ocurren en una determinada etapa del sueño nocturno, generalmente al levantarse, al despertarse, saliendo del sueño REM. También en la mañana pueden haber crisis que son importantes conocerlas. En las crisis generalizadas, la más frecuente son las ausencias. Sobre todo en los niños, es muy común ver un niño con esa mirada que se queda perdida por segundo. Y ese niño lo puede tener esas crisis incluso hasta 100 veces en un día y nadie se da cuenta. Sino que tiene las características de un niño distraído, un niño que no rinde escolarmente y simplemente hay que tomarlo en cuenta. Cuando un niño se queda observándolo fijamente por pocos segundos y luego sigue como que si estuviese normal, hay que darle importancia. Luego hay crisis tónicas donde se mueven los brazos y las piernas en forma sincrónica o crisis atónicas donde se pierde el tono muscular y se cae en ese momento. Hay crisis que son mioclónicas, son movimientos más estereotipados, movimientos incontrolados, pueden ser precedidos de ciertos cambios como movimientos de la nariz, movimientos de la boca y también movimientos espasmódicos. Y posteriormente tenemos las crisis más conocidas por todos que son las crisis tónico-clónicas, que son crisis que son, hay rigidez, después de la rigidez el paciente empieza a moverse, puede voltear los ojos, puede tener salivación e incluso relajación de fílteres. Estas son las crisis que la mayoría de las personas le tiene miedo. Las crisis de ausencia, llamadas anteriormente, petimal, término que ya no se usa, ni el gran mal tampoco se usa, primero porque es muy estigmatizante hablar de uno que tiene un pequeño mal o un gran mal. Aquí no hay ni pequeño ni grande, aquí hay una crisis con unas características muy definidas y este es el concepto hoy en día. Luego tenemos una pregunta que todos nos hacemos, bueno, hay una crisis convulsiva que lo está causando. Hasta ahora se define que el 50% de las personas que tienen una epilepsia no tienen una causa aparente y cuando tienen una causa son posibles, es decir, tampoco hay una relación directa. Lo que sí se sabe es que las posibles causas pueden ser una influencia genética, sabemos que los hijos de padres epilécticos y que tengan una enfermedad que curse con epilepsia pueden tener una epilepsia. Hay que recordar que la epilepsia no es hereditaria. Lo que se puede heredar es una alteración genética de una enfermedad cerebral que cursa con un daño del cerebro y que puede cursar con epilepsia. También, lo más frecuente que se ve y se relaciona es las lesiones prenatales, o sea, trastornos que ocurren en el desarrollo durante el embarazo antes del tercer trimestre o en el momento del trabajo de parto o en el paso por el canal del parto donde puede tener una hipoxia momentánea y producir las micro lesiones a nivel tanto del cerebelo, que es el sitio más cercano, y también del céfalo. Estas lesiones prenatales pueden llegar a una gravedad tal que puede cursar entonces hasta con una parálisis cerebral. Los trastornos del desarrollo generalmente cuando hay un problema del desarrollo psicomotor es porque ha habido un daño estructural en el cerebro y obviamente puede haber una epilepsia. Hay una relación bastante clara actualmente entre los traumatismos de cráneo y epilepsia. Generalmente hay dos tipos de epilepsia. Epilepsia que ocurre recién al trauma o tardíamente. Pacientes que tienen un traumatismo y ese traumatismo no ejerce su efecto en ese momento sino que años después en la cicatriz que queda allí va a producir una alteración. Luego todas las enfermedades cerebrales todas las que alteren las neuronas que alteren todo lo que es la matriz de ese cerebro pueden ocasionar lesiones que en el tiempo bajo ciertas condiciones que las predisponen van a poder desarrollar crisis epiléptica. Tenemos las enfermedades infecciosas sobre todo en los niños pueden presentarse con crisis convulsiva. Esas crisis convulsivas pueden mantenerse en el tiempo y dejar unas secuelas en el cerebro y a su vez lesiones que en un momento determinado van a hacer que ocurran esas crisis de tipo de plexa. De acuerdo a la asociación de neuropediatría ellos consideran que idiopática es el 70% de origen desconocido y un 30% son secundarias tanto en niños como en adultos. sin embargo estudios recientes hablan de un 50% que no se sabe total es que muchas veces cuando damos el diagnóstico de epilepsia la causa es probable más no cierta. ¿Qué riesgo tenemos nosotros para tener una crisis epiléptica? La edad. En los niños es muy frecuente que pueda haber una crisis convulsiva y a medida que se va desarrollando el niño también tiene ese riesgo igualmente en la adolescencia hay una vamos a decir un reposo hacia la edad adulta pero vuelve otra vez cuando ya la persona es mayor a tener el riesgo de tener una crisis convulsiva en la primera porque hay un sistema nervioso inmaduro o hay una lesión cerebral y en el último porque hay lesiones que van ocurriendo en el tiempo en el cerebro y que también van a alterar esa matriz neuronal que pueden entonces producir crisis epiléptica los antecedentes familiares son muy importantes como ya dije anteriormente las lesiones en la cabeza fíjense ustedes un traumatismo puede ser directo o puede ser indirecto fíjense y puede golpear en la frente y tener un efecto también muy directo y también cuando se golpea en la frente puede ese efecto ir hacia atrás como una retropulsión lesionar en la parte posterior y ocasionar probablemente daño a este nivel y que va a ser una de las sitios donde probablemente va a dejar una cicatriz para futuros una futura epilexia luego tenemos los accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades vasculares actualmente con el COVID una de las manifestaciones más frecuentes es el estrobo ACV y hemos visto que estos pacientes pueden iniciar su cuadro clínico con una convulsión obviamente si se repite en el tiempo esto va a ser una posible experiencia pero estamos viendo que estos están dejando hemorragia y daño estructural en el cerebro y esto puede conducir a ello en las demencias obviamente de tipo vasculares donde hay daño también de la neuronal entonces produce posibilidades de tener crisis epiléptica todas las infecciones cerebrales que causen daño puede ocurrir también y luego tenemos lo más frecuente que son las convulsiones en la infancia en las convulsiones en la infancia generalmente las más importantes son las febriles que tienen son muy frecuentes tres un cuarto a cuatro por ciento de la población puede tener en un estudio que se hizo en Dinamarca más de dos millones de niños que nacieron entre el 77 y el 2011 se encontró que la había una posibilidad de un 3 a 6 3,6 por ciento de una convulsión febril por primera vez que reveló este estudio que fue presentado ahora en julio del 2019 que el paciente tenía una crisis febril tenía un riesgo de residiva antes de los 5 años de otra convulsión febril y si la tenía luego el riesgo podía ser del 22.7 por ciento y este riesgo iba aumentando a medida que aparecía una convulsión febril antes se consideraba que un 1 por ciento de los pacientes podían desarrollar una crisis convulsiva de una epilepsia después de una convulsión febril y que las convulsiones febriles no eran tan importantes pues este estudio revela que si hay una incidencia acumulada de posibles convulsiones a los 30 años después de una convulsión febril o sea que este paradigma está cambiando y actualmente es una controversia es una complicación más que puede tener un paciente con una crisis epiléctica una caída en cualquier parte puede perder el conocimiento de caerse y hay que estar preparado para ayudar a ese paciente también es un frecuente cuando una persona se ahoga hay una ligera hipoxia cerebral puede estimularlo se puede sentir que se está ahogando y también puede desarrollar una crisis los accidentes automovilísticos son causas frecuentes y esto se lo hemos visto choferes de autobús que llegando a la ciudad de Caracas pueden tener un accidente y donde hay heridos y muertos y el paciente el chofer era un paciente epiléptico y nadie lo sabía bueno estas cosas ocurren cuando la persona no es responsable de sí mismo y de los demás también durante el embarazo hay mayor riesgo de complicaciones por lo tanto hay que controlar a una mujer embarazada para evitar que tenga crisis y también en los pacientes epilépticos embarazados hay que controlar la medicación que muchos de ellos pueden producir también alteración al feto y por eso debe tenerse una mención especial la mujer epiléptica embarazada que debe tener control estricto antes durante y después del embarazo la salud emocional se afecta en todos los pacientes epilépticos por lo tanto tenemos que estar pendientes de un estado de ansiedad o depresión subyacente subclínica que no aparece fácilmente pero que el médico que tiene el contacto con ese paciente puede darse cuenta de la situación ¿cuál es la complicación más severa que puede tener un paciente epiléptico? un estatus epiléptico ¿qué se considera un estatus epiléptico? una crisis convulsiva que dura entre 15 y 30 minutos el paciente tiene una crisis continua y no recobra el conocimiento entre esas crisis por eso es importante tenerlo en cuenta porque aquí hay disfunciones del sistema autonómico que puede llevar incluso a la muerte y es una urgencia que debe tratarse inmediatamente en forma intravenosa y en algunos casos hasta en las unidades de cuidados intensivos una parte es para la muerte súbita que es el SUDEP donde un paciente con epilepsia tiene un riesgo de un 1% ese 1% obviamente parece muy poco pero el que le toca es el 100% por eso hay que tener en cuenta que hay que explicarle a los familiares ese riesgo es un riesgo muy bajo pero ese riesgo tiene que ser conocido de una forma no para tenerle miedo sino para tenerle respeto hay que recordar que nosotros tenemos un riesgo de muerte súbita también aunque no tengamos una crisis de epilepsia por eso no hay que meter miedo con esto sino lo que hay que explicar que puede y que bueno está asociado a casos severos de epilepsia ¿cuál es la complicación más frecuente o las fallas en un paciente tratado? un paciente con un buen diagnóstico de epilepsia que no tenga el tratamiento va a tener crisis y tener complicaciones esto hay que tenerlo siempre claro porque la mayoría de la familia dicen bueno pero por qué le dio si él estuvo recibiendo su tratamiento bueno pero el tratamiento no lo estaba haciendo en forma adecuada y entonces el resultado es una crisis o una complicación de una caída o algo mayor ¿cómo hacer el diagnóstico de una epilepsia? lo más importante es la historia clínica una historia bien detallada la historia desde la infancia desde el momento del nacimiento que hay que llevarla en paciente epiléptico con todas las características del embarazo durante el periodo del desarrollo y durante todo el periodo previo a la fecha de consulta de ese paciente esa historia clínica es lo más valioso que nos va a permitir a nosotros llegar a la conclusión y a la clasificación del tipo de epilepsia posteriormente uno realiza un electroencefalograma para poder ver la actividad eléctrica y ver si encuentra un foco eléctrico que sea para darle una caracterización al área donde está descargando esas alteraciones neuronales las imágenes obviamente nos van a dar una orientación si hay una lesión estructural y muchas veces no vamos a encontrar nada en esas resonancias magnéticas la tomografía es un poco lo que se puede observar solamente si es una primoconvulsión es útil para ver si hay una hemorragia o una lesión estructural que se diagnostica por primera vez y que luego tiene que ser detallada con una resonancia magnética también hay hoy en día resonancias magnéticas funcionales donde durante se puede recoger la actividad eléctrica y ver la función que está alterada y que puede observar todos estos detalles en este tipo de estudios para caracterizar mejor el tipo de epilepsia una vez que se tenga el diagnóstico de la epilepsia debe hacerse también una evaluación neuropsicológica para ver el estatus neuropsicológico de ese paciente que va a servir como una evaluación de base para el futuro y esto es importante porque muchos pacientes que han sido epiléctricos luego desarrollan una pueden desarrollar una demencia por envejecimiento en el transcurso del tiempo y hay errores diagnósticos por no tener un conocimiento previo de que había una historia de daño cerebral en la infancia en los casos de trastornos de ansiedad y de reacción y manejos conductuales conductas inadecuadas y es importante una evaluación psiquiátrica normalmente cuando nosotros hacemos un electroencefalograma buscamos el foco donde están descargando esa actividad eléctrica y este es el objetivo de focalizar localizar si esa lesión está allí ubicada en esta área o se propaga a todo el cerebro como ocurre en las crisis generalizada es importante para nosotros confirmar este hallazgo pero eso no quiere decir que un electroencefalograma que esté normal no sea una excepción para decir que no hay epilepsia una persona que tenga una electroencefalograma normal y tiene todas las características clínicas de una epilepsia pues obviamente en ese momento que se registró esa actividad eléctrica no se obtuvo la información por eso se hacen monitoreos con video de horas hoy en día un electroencefalograma debe hacerse con una hora o dos horas para poder tener mayor confianza en el hallazgo y en algunos casos pasan dos horas y no se logra ese objetivo y se hacen los monitoreos de 24 horas y hasta 7 días sobre todo cuando se está buscando un foco para lograr realizar previo a una cirugía porque si es muy focalizada puede ser susceptible a tratamiento quirúrgico como veremos aquí es un electroencefalograma es una actividad eléctrica que se recoge a través del cráneo del cuero cabelludo fíjense ustedes es una actividad indirecta nosotros estamos aquí cada electrodo tiene un posicionamiento en el cráneo y de acuerdo a lo que se llama el sistema 20-20 pues todos esos registros van a tener esta representación que nos va a permitir a nosotros ver si la actividad eléctrica de ese momento es normal las imágenes también son fáciles de hacer comienzan con una tomografía con una resonancia magnética y esto es parte de lo que uno hace en la investigación diagnóstica las evaluaciones neuropsicológicas son importantes primero en la infancia y en la adolescencia para valorar y monitorear el desarrollo cognitivo para diseñar programas de estimulación cognitiva y para acompañar en la parte académica a estos niños si tienen dificultades de aprendizaje si se va a hacer una intervención quirúrgica debe hacerse una evaluación previa y post quirúrgica y para poder ver si hubo cambios mayores de los que esperábamos o también para planificar y una una neurorehabilitación cognitiva en otros pacientes que han tenido traumatismo de cráneo o ACV o adultos mayores debe hacerse una evaluación neuropsicológica en pacientes que han tenido una epilepsia el diagnóstico diferencial aquí es donde hay que tener bastante cuidado porque puede ser caracterizado como un problema migrañoso muy frecuente hay un límite muy estrecho está como en la frontera un paciente puede tener una crisis migrañosa y puede parecer una crisis compleja de tipo epiléptica y obviamente confundirse el diagnóstico la historia clínica es lo que va a definir si es una migraña o no es una migraña los casos de narcolexia niños que van a la escuela y se quedan dormidos y frecuentemente durante las clases y que pueden ser considerados como una epilepsia y no es una epilepsia es un trastorno del sueño llamado narcolexia cualquier enfermedad neurológica que produzca daño estructural va a dar a nosotros la posibilidad de tener una crisis de tipo epiléptica y como ya sabemos de un trastorno epiléptico las enfermedades psiquiátricas muchos pacientes que tienen enfermedades mentales en el tiempo han tenido enfermedades neurológicas y obviamente daño estructural y hay que tener una diferenciación muy clara y trabajar de la mano con el psiquiatra para poder manejar estos casos de presentación atípico e incluso muchas veces se presentan como un cuadro neurológico y terminan siendo una pseudo crisis donde hay un componente emocional o un componente de trauma de estrés postraumático y puede haber un trastorno del sueño importante y no es una verdadera crisis y esto hay que diferenciarlo a tiempo porque vamos a dar un tratamiento que probablemente dé por vida sin ninguna necesidad por eso la evaluación diferencial tiene que ir en el área del sistema nervioso entre el neurólogo y el psiquiatra y obviamente con los médicos del equipo multidisciplinario para descartar cualquier otra causa metabólica que pudiera ser una desencadenante de una enfermedad neurológica o psiquiátrica así llegamos a lo que se llama el tratamiento cuando llegamos al tratamiento nosotros se nos presentan varias dificultades y varias posibilidades primero si es un niño el padre no quiere que le den el tratamiento si es un adulto quiere que le den el tratamiento si se le da el tratamiento si es un medicamento farmacológico obviamente ese tratamiento farmacológico debe ser por poco tiempo la familia no lo quiere doctor usted no se le da mejor que nos lo tratemos con algo mucho más sencillo y esperemos un tiempo pero bueno cuando nosotros tenemos un paciente con una crisis primaria crisis única no tratamos al paciente generalmente esperamos hasta la segunda crisis y cuando ocurre la segunda crisis es que utilizamos los medicamentos entonces cuando ya vamos a empezar a tratar a un paciente tenemos que tener bien claro el diagnóstico y debemos educar al familiar o al paciente para que él pueda tener una buena adherencia a ese tratamiento obviamente el tratamiento farmacológico va a ser de primera línea después vendrá el no farmacológico que puede ser tratamiento quirúrgico hoy hay diferentes técnicas que se están realizando para tratamiento de de la epilepsia que ha sido exitosa pero solamente funciona en un porcentaje que llegan al 10% de los pacientes con epilepsia severa refractaria a todo tratamiento médico otras disciplinas cuando hay un paciente epiléptico van a participar para el manejo integral del paciente y mantener de una buena calidad de vida normalmente la pregunta que hacen los padres doctor ¿qué pasa? si yo no le doy las pastillas que son unas drogas que van a enfermar a mi hijo o van a enfermar al paciente ¿por qué no le damos un tratamiento más natural? generalmente fíjense ustedes lo natural es esto plantas no tenemos cómo medirlas las dosis que le damos no le podemos dar cinco hojas o tres hojas todo lo que pasa por un proceso bioquímico así sea un aceite una mezcla de esos componentes ya deja de ser algo natural por lo tanto nosotros no si no tiene una valoración de una investigación que se pruebe que es eficiente el problema de estos medicamentos naturales es que los ofrecen como una panacea que sirve para controlar la epilepsia y todo generalmente no son eficientes y si uno los usa es como para darle una tranquilidad al paciente y no debe usarse si no tiene una indicación médica porque pueden producirse interacciones con los fármacos que se están utilizando para la epilepsia esto es importante tenerlo en cuenta con los canabinoides hoy en día que se extraen esos aceites que se le están dando a los pacientes que si bien parece ser que ayudan a los pacientes no hemos podido todavía y en la experiencia propia pacientes con canabinoides no hemos podido quitarle el tratamiento farmacológico anticonvulsivo por eso generalmente sirven como coayuvantes más no como antiepiléctricos formales llegando a esta etapa que tenemos que seleccionar ya tenemos el diagnóstico y ya sabemos qué tipo de epilepsia es entonces tenemos que ver cuál es su efecto químico que va a realizar en el cerebro recuérdense que ese efecto va a ser para disminuir o aumentar el umbral de excitabilidad neuronal los medicamentos actúan como reguladores de voltaje no son curadores no sirven para curar la epilepsia ni para curar las neuronas el medicamento tiene un efecto químico que aumenta el umbral de actividad de la actividad de la neurona y ese al tenerlo más alto pues si viene una crisis que tenga un umbral más bajo pues va no va a pasar es igual que ocurre cuando uno tiene un circuito eléctrico y de repente en la casa llega la luz se va o puede regresar con mayor voltaje y se cae el breaker cuando se cae el breaker porque realmente no tenía la capacidad para poder mantener ese voltaje por eso es que se utiliza normalmente unos reguladores de voltaje ese regulador de voltaje viene a ser el tratamiento médico que nosotros seleccionamos que va a tener ese efecto químico luego ese medicamento lo seleccionamos de acuerdo al diagnóstico que ya hemos hecho y la clasificación y vamos a ver su efectividad porque ya ha sido probado es un medicamento seguro y de allí nos toca a nosotros elegirlo también por la tolerabilidad porque no todos los pacientes toleran el mismo medicamento hay medicamentos que sencillamente producen una reacción alérgica al principio aunque sea buena está muy bien seleccionado no lo puede tomar y hay que utilizar uno de segunda elección y por último necesitamos que sea accesible en Venezuela tenemos grandes dificultades porque no es fácil acceder a los medicamentos anticonvulsivantes y actualmente son muy costosos y los pacientes están dejando de tomar el tratamiento porque no pueden adquirirlo hemos visto ya un aumento de crisis en forma sostenida durante los últimos seis meses porque los pacientes no consiguen la medicación obviamente cuál es el objetivo final en el tratamiento la monoterapia de tener una pastilla que puede resolver el problema estos medicamentos van a darnos a nosotros una efectividad hasta de un 70% y eso es lo que nosotros buscamos luego tenemos después ya el paciente tratado ver cómo manejar a ese paciente los aspectos relacionados con la vida porque ese paciente tiene que tener tiene que ser insertado en una actividad social en su ámbito escolar en eso es para que tenga un buen desempeño académico familiar y laboral uno de los problemas que nosotros tenemos es que el paciente con epilepsia está estigmatizado hoy en día se sabe que para la organización mundial de la salud esto es un imperativo de salud pública hicieron una encuesta en 120 países y encontraron que no que había un 90% de casos que habían tenido dificultad para encontrar trabajo esto es muy penoso porque incluso hay instituciones que trabajan con epilepsia no hay pacientes con epilepsia y esto pero si hay criterios claro me recuerda el National Queen's Square en Inglaterra el hospital de neurología que si tenía todos sus empleados con un problema neurológico pero estaban activos y uno se sentía que estaba ayudando a esas personas y ellos se sentían que nos estaban ayudando a nosotros y eran muy útiles por eso pienso que el trabajo es importante para todo paciente controlado obviamente no se le va a dar un cargo de chofer a un paciente epiléptico que pueda tener una crisis aislada porque es un de alto riesgo tampoco se le debe dar un trabajo para trabajar en natación o trabajar como protector con un arma pública un arma en un servicio público eso tampoco se debe hacer hay muchas restricciones pero los médicos sabemos a quienes podemos darle autorización o no para el trabajo y cuando se les da autorización es porque sabemos que el paciente puede desempeñar su labor hoy en día la comisión de protección al empleo lo primero que investiga es cuáles son las capacidades del paciente y no qué enfermedades tiene el problema de la vida cotidiana es lo más difícil en la epilepsia tiene más que ver con los prejuicios más que el efecto de como se definen algunos de acuerdo de organización unos grupos sociales piensen ustedes cuando nosotros vemos no tanto los efectos de la enfermedad cuando yo pongo aquí la enfermedad lo pongo a propósito porque quiero resaltar que socialmente los sociólogos consideran que esto es una enfermedad y ahí comienza nuestro problema entonces si nosotros consideramos que un paciente enfermo es un paciente que no va a poder resolver ni adaptarse a su vida de una forma lo más posible tenemos pacientes epilécticos que por 30 años han estado trabajando sin crisis y que han desarrollado una carrera académica son buenos profesionales y personas que se han casado han tenido hijos y se han manejado en forma regular en su vida por lo tanto el objetivo de un neurólogo y de un equipo que trabaja con epilepsia es lograr que ese paciente tenga una vida normal lo más posible y que pueda ser reinsertado en su actividad social y en su vida de relación con todo en una forma aceptada sin estigmatizarlo ni discriminarlo porque es epiléctico para eso nosotros tenemos este equipo multidisciplinario para asesor a los pacientes con epilepsia y desde la infancia hasta el anciano recordando que la epilepsia puede darnos a cualquier edad y cualquiera de nosotros podemos ser sujetos de este trastorno y debemos ser realmente bien objetivos en su diagnóstico en su manejo en su tratamiento para tener éxito muchas gracias muchísimas gracias doctor Mosquera por tan valiosa información para conocer y comprender todo lo que implica la epilepsia y las personas que lo sufren no solo de esta información valiosa para el paciente sino para la familia gracias gracias por la oportunidad delante